Hola chicos, ¿cómo están? El día de la cancha, hola chicos, vamos a continuar con Terraria, chicos Estamos resolviendo el tema de poder recoger el cuerpo que todavía no lo reconozco Y esperemos que no desaparezcan las cosas Ahora, todo el tema está en bajar, chicos Pero necesito que el gato, necesito que tú bajes primero, bueno, si eso es lo bueno Porque si tuviera mi pistola podría defenderme, pues concha tu madre Cúrate, bueno, cúrate, 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 gato, cúrate Gato, cúrate Pégale Porque no quiero que mueras Ya, si no pasa nada, me voy a retirarme a esta we Ya, pues conchetes, vamos Si le de esto, we, deja que yo me entreno Ya Pégale Pégale, pégale, pégale ¿No puedes tirarle flecha? No Viene un gigante Mátalo Al otro, al otro, al de arriba Ya Baja, baja, perro, baja Perro, baja, baja Pégale, 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 cura, te ando a curarte, te ando a curarte Cúrate, weón, cúrate Ya, ha llegado como de abajo, ¿no? Falta, no, aquí No, aquí, no, aquí, no, aquí, no, aquí Ya estoy, ya, ya está, ya está Espérate, espérate un rato Espérate un rato, me faltan weas Hermano, me faltan weas ¿En dónde? Me falta, a ver La espada estaba acá, esa guarda estaba ahí No va a no sirve de nada La pistola iba acá, esa hacha no sirve de nada Esa guarda no sirve de nada Las bombas La miga la voy a guardar por si acaso Esa guarda no sirve de nada Esa guarda iba ahí Y tenía harto hielo weas Cuatro, esa guarda iba ahí Ya, creo que tengo todo loco ¿Estás seguro? Sí, creo, agarra la flecha Acá hay, acá hay fungos La piedra esa, la piedra que necesitamos Pásalo al Maura El Tungestong ¿Sabes cuánto nos demoramos en hacer esta wea o no wean? No, no No más de una hora wean ¿Y cómo vas a sacar esas posiciones tan rápido wean? Ah, el que lo dan en los carros Ah, pero... Qué horror wean Puto harro de mierda wean No voy a... No me voy a... Conchetumario Dije, no me voy a tirar Y me tire ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué wea hiciste? No me matí ¿Qué? No me matí, me mataste No te tirí, no te tirí ¿Moriste? Sí ¿Y cómo moriste? No sé, exploté Ah, estoy weando No te estoy weando, exploté ¿Cómo chucho, wea? Te voy a mostrar el video, loco Te voy a mostrar el video, exploté Yo estaba arriba wean No sé si tiraste una bomba, no sé qué wea No, si mi bomba no te hace efecto wean Wean, no te tirís, por favor Me tengo que agarrarme, wea Quédate ahí nomás Voy a intentar llegar wean Voy a intentar llegar Podrías ir limpiando arriba wean Mientras tanto wean Podrías limpiar arriba, por favor wean Por supuesto, hermanito, no yo Pero es que wean he muerto Calete de beso, wean ¿Por qué me putas me matan, wean? ¿Por qué me exploté? Exploté, hermano, exploté Sí, pero ¿cómo voy a explotar de la nada? Wean, de no sé qué pegas también Dame wey Es que no voy a volver a la casa, wean No sé qué pegas Rompo los bloques y no me lo da Sube, sube No tenés que subir a romper los monstruos wean Olvídate de los bloques en esta vez No, no estoy Te digo que donde rompo los bloques Y no me dan nada, ¿cachai? No salió las culas Sí, sí te cacho, pero... Ahí, recién salió que... Mira, recién salió que moriste por una... Explosión wean Hasta que esa wea fue como hace un minuto wean Mi intención me iba a esa weá Esa weá ya morí hace rato weá Ya pues, mi intención me iba a salir de acá weá O sea que... Debajo Ya estoy llegando a la zona Necesito que... que vengas limpio la weá Es que no veo nada weá Hola Julio Se me va a cagar Tengo 103 de día weá Me está pegando un murciélago como ese No, no se weá Voy a tener que reiniciar weá Espérate un segundo por favor Espérate un segundo A ver si puedo llegar weá Si pero ya no sirvo weá Si ya... Si te entiendo pero me voy a esperar un segundo Para poder pasar esta parte Entiendo lo que hay, entiendo que no voy a hacer nada entiendo Pero necesito... Tener fe y tratar de pasar si es que me matan Sin que me maten Tener una weá atrás Uh... No weáen, me pegaron Me va a morir Morí 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 Conche tu madre weón Es que me da rabia loco weón Me da rabia culeo Me da rabia me da rabia me da rabia Me da rabia loco Me da rabia loco Weón, he muerto galete de ese loco weón Vos no perdís nada Vos morí, chau Yo morir, pierdo weón A weá weón Si murieras y perdieras las guas como yo, te daría rabia Mercado ambulante partido Me importa un pico el mercado ambulante Como reviento Bueno, he perdido como 20 de oro Por lo menos Yo no, yo lo tenía conmigo Yo muero y pierdo Y pierdo hartas guas porque estoy en normal, no estoy en fácil Pero poco porque está in easy Easy es fácil El porcentaje que tú pierdes es como el 5%, yo pierdo como el 15% por estar en normal Bueno, cuando te preguntan, cuando te creas el personaje, lee lo que te dicen Te preguntan, te dicen, oye, cuando eres normal, pierdes tanto, cuando eres easy, no pierdes nada y te cobras un porcentaje de plata Eso es lo que hacen Eso es lo que hacen Y así funciona Pero yo ya no puedo quedarme en otro personaje porque el mundo se rige bajo un personaje ¿Cachai? No puedo meter a otro personaje que no exista acá Puedo invitar a un amigo, pero no meter a otro personaje que no Pero igual necesito recuperar mis cosas, ¿cachai? No saco nada, o sea, en este momento estoy perdiendo el tiempo porque no tengo nada Y más encima lo peor de todo es que me pega una trampa, ¿cachai? Y la trampa culiada, obviamente me cagó Es que me envenenó Ahí venís tú atrás mío Esa trampa hay que romperla, güey, está en el agua de acá, güey Puta de no, me pegó la trampa, güey, oh Trampa, conche, tu madre, güey, ahí está la trampa, ¿viste? ¿La viste o no? Sí, güey Oh, neto, te voy a ayudar Uy, ahí hay un gigante Ven Arriba, ven, ven Puta, siguen bajando, güey Puta, que peguezca, güey Y viene otro en el agua más encima, güey ¿Cómo tanta mierda, güey? Más corto podrá caer, güey Güey, pégale, pégale a este güey Te va a pegar, te va a pegar Dos, hay dos esqueletos No, ayúdame Me caí Me caí, me caí Me va a matar, me va a matar Me va a matar Apúreme, por favor, ayúdame Me voy a bajar Me voy a bajar, me voy a bajar Me voy a ver, me voy a ver Necesito que me ayude a acabar, acabar, acabar Oh, conchito, madre Casi me ahogó, güey Oh, güey Muévete, muévete, muévete Pica, 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 pica Tengo bomba Tengo bomba Tengo bomba Tengo bomba Ah, necesito respirar Tira bomba Casi me mata, güey La última, la última La última Tira Hay que poner Pon la antorcha Pon la antorcha, pon la antorcha Ya, tírate Pon la antorcha, güey No puedo hacer nada Mátalo, métalo, métalo ¿A quién, güey? Si ya lo maté No lo mataste, el esqueleto Está vivo Está vivo Recién murió Ven, baja Estás con el lag de mierda, güey Vos estás con el lag de mierda Sí Apúrate, güey Estoy quieto No me estoy moviendo Ahí hay unos murciélagos Pégale al murciélago, güey No puedo agarrar Güey, no puedo agarrar nada Estoy en mi cuerpo Y no puedo agarrar nada Ahí agarra todo ¿Dónde está la armadura? ¿Dónde está la armadura? Está ahí en el bueno, güey Tranquilo Tengo que ponerme Ah Me está pegando Me va a matar Me va a matar No lo veo Abaja, baja, baja Rápido Hay lag, güey Hay lag Hay mucho lag Hay mucho lag Mucho, mucho lag Hay mucho lag Necesito Necesito recuperar mis cosas, güey Espérate Espera un segundo, loco No tengo Me faltan cosas, güey A ver Esta güey Esta güey Esta güey Esa güey Esa güey Esa güey Esa güey aquí Esa güey allá Güey, te está matando Te está matando Te está matando Te está matando Hay mucho lag, güey Así que güey Hasta yo tenía lag, güey Ahí, güey De esta por mirada Ah De esta por mirada Probablemente, loco Porque ¿Cómo yo voy a tener lag? Ay, la hueá rara, güey Güey Nos caímos, güey Casi muero, güey Loco Casi muero, güey Si tú no bajás Y me alumbraís Muero Concha de tu madre Que pegué 85, güey ¿Qué está pegando? Un murciélago Tenemos que sacar Los materiales que hay ahí, güey A ver si nos mueva mejor, güey ¿Ah? Si nos mueva mejor Pero si no hemos sacado nada No hemos sacado absolutamente nada Hemos muerto, nomás La cantidad de materiales que tenemos Es poquísima Estoy fijado, ¿no? ¿Te das cuenta de eso, güey? Si De que no tenemos nada de material No, ven Acá hay, ven Ayúdame a matar Ayúdame a sacar material de acá, güey Ya con la pistola Acá también O sea ¿A dónde allá, güey? Solté una bomba, güey Tengo 12 de oro, güey 12 12 monedas de oro Eso es lo que he perdido Y he perdido más, güey O sea, tenía más Tenía más Y tenía más Y he perdido con las muertes Perdí, güey ¿Hay alto material allá? Sí, escaleta ¿Cuánto le llamas a escaleta? Para gastar muertos Un surullo culeado Un surullo culeado Ah, ya, ya sé qué significa ¿Está entendiste? Porque no te entiendo ¿Está entendiste? No, no te entiendo Ah, sí, ya lo seguimos No hay problema ¿Cuánto tiempo? ¡Suscríbete al canal! bueno acá hay una caída gigante mira ven el mercado ambulante ha llegado ven ven te necesito ven está mal que encontré una hueca si huevo donde hay una caída muy grande pero dame algo de ahí ¿qué había? ¿cómo que no sabéis lo que hay? si tú lo abriste estoy con lag hueón es que no me agarra ¿qué? no te entiendo nada ¿qué huea? por eso quiero abrir el cofre no sé huea te escucho mal y no vas a abrir el cofre no sé que tiene el cofre tú lo abriste lo tenía abierto el cofre de hecho no me deja verlo hueón no me deja verlo hueón por el lag entonces salte al cofre y déjame verlo yo lo tenía abierto el cofre listo te están pegando los monstruos te están pegando los monstruos sal de ahí sal de ahí te están pegando no me están pegando te van a pegar po hueón hay lag te van a pegar si se pero te van a pegar si se pero te van a pegar no importa hueón eh si también no sé hueón arrancate hueón hoy si nos cae estamos mejor hueón y aparecimos en la casa eeee es que quiero abrir el cofre lo único que quiero es abrir el cofre dale yo ya me salí hueón mira acá está es que te saliste y se fue el lag oye ¿legal? ¿legal? no sé hueón es más legal que el lag cachate hueón ¿estás conectado todavía tú? mira encontré una guays de espejo de hielo al mirarte en el espejo vas a jugar me dice uff oye si si siento que es buena entonces uso el espejo de hielo y esa vas a cava? esa gota? no no entonces toma te pasan las posiones ¿te pasan las posiones? ya ven ¿cuáles son? ¿de qué color son las posiones hueón? son azules excelentes no disminuyen la caída de velocidad no sé si esa no es hueón no no pero si ahí mismo te sale por la descripción de la posión esa hueón no es agarra las flechas hueón son tuyas puta no lo tengo no tengo ninguna posión no tengo ninguna posión ya no me importa más si yo me dejen esta no eh y ahora que hacemos? entonces vamos para acá no hay que sacar el cofre por favor espérate espérate que es esa hueá que está allá hueón no sé qué hueá se las culiado hueón no sé qué hueá se las culiaba hueón no sé qué hueá se las culiaba hueón de la nada loco ah sí llamame si me quiero dar el video hueón si me quiero dar el video hueón esta claro ferno qué video porno hueón como tanto lag? no podías ni siquiera moverte, osea te movías y los huevos no te pegaban no podías hacer nada no querías seguir bajando y hay otra hueá dale sigamos ven po no, si me dan un chuleo si con la hueá la chuleo allá donde yo estaba antes había un huevo gigante yo te dije la verdad pero no ves que hace mucho si no bueno, si se escucha necesitamos hacer un lugar donde curar por fin un espejo culeado una bomba culeado bomba a donde? veis que no te hace nada esa es la verdad toma, ¿querés bomba? ¿querés que tire bomba? si, ¿tira bomba? a si te afectan, pero a mi no la de tiro no ¿como las tiro? aprieto 0 y la tiro ahí está, sale ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va otra ahí va otra hemos encontrado oro hermano no, yo voy a dejar voy a dejar la salida puesta porque después ni te explico vos te reís pero después te cuento la salida bueno, ahora tengo el espejo puedo salir cuando quiero pero pero igual acá hay caleta de oro a ver, voy a tirar una bomba la verga tenía caleta de bombas mira acá hay más, vente para acá no me pegó abajo hay mucho hierro, mucho a ver mira, mira esa huella, ¿viste? mira, más encima abajo hay más hueá espérate espérate, espérate espérate, espérate, espérate espérate, espérate, hermano pon una hueá te viste para poner cuerda ¿te viste para poner cuerda o no? cuerda, cuerda, cuerda no tengo cuerda es que necesitamos para salir, pues yo no puedo subir te la araña, eh cualquier hueá no espérate que si no que si no yo no puedo salir, pues bueno como salgo, bueno ya voy a tirar, voy a tirar bombas ojo a ver me retiraste mal la bomba ya ahí voy ahí va necesitamos poner un una hueá de de fuego, loco para poder curarnos no, pero lo digo porque no lo hemos hecho hace rato no, pero lo digo porque no lo hemos hecho hace rato si muriéramos, por ejemplo, o muriéramos ¿dónde te vas a curar? ¿cachai? ¿me entendían la lógica? la lógica si acá por el costado, mira da lo mismo, si me quedan cuatro bombas todavía ahí está no, me quedan más bombas me quedan cuatro hueá me quedan cuatro bombas esta hueá es bomba lampa esa hueá se pega esa hueá se pega y para que así bomba lampa hueá hermano ¿por qué disputan de long? bueno, no sé, puede ser vamos 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 arriba hermano Lo que sea para poder salir de aquí, güey, yo no tengo tu hueá, po Cerro No puedo subir, si esa es la hueá Estoy cagado hasta el pico porque no tengo como... Cómo hacer la... Ahí me diste telarañas, pero te digo que igual, o sea, a lo que voy es que... Acá hay telarañas O sea, acá te harás que podáis porque yo necesito dejar una rienda para poder subir y irme cuando... Puta, yo voy a jugar solo contigo, pero... Ponte en el caso de que, no sé, pues muera ¿Cómo vengo, po, güey? ¿Cachai? No puedo No sé si me entendiste, pero... ¿Cómo te ves? Deu, güey Ya se me... Ya me acabé todas las pelarañas, güey Arriba hay un cofre, ¿no? Sí, ya, ya lo sé de aquí ¿Y qué había? Una espada Nada más Nada más Nada más Eh... Toma 60 Bueno, algo es algo Ah, una espada acuática Está buena Me parece bien Buena, po, güey No gastáis nada, gastáis magia, ¿no? No, mira La que tú me diste, ante el city Ah, pero tu espada era más brígida que la mía, po, güey Oye De más, ¿no? 17 17 De dos sexas De dos sexos Oh, el culo estafador, güey Me quedas callado con cheto madre, güey, eh A ver si se acaba una y la otra va al tiro No, pero te refieres que esta espada era brigida En comparación a la mía La tuya tenía 15 más de daño ¿Más todo? ¿Ah? Ya está bien Pero mira, sácate el topazo que está ahí Ahí hay que estar, bueno Bueno chicos, esto va a ser por el día de hoy Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten abajo el video Compartan el canal y los veo en un próximo episodio